Yo creo que por acá se ve más parejo, no sé, la textura de la arena. Bueno, ojo para mí cuando llegás a la cresta, porque veo que la grieta se cierra con la otra, así que... Vamos a ver, voy tranquilo, voy despacio, se puede subir por el sector, cuando llego ahí arriba empiezo a mirar. Ah, tienes razón, hay grietas por ahí. Capaz que no es el lugar, pero ahora vamos a ir, por lo menos la subida no cuesta gran cosa. Sí, allá atrás veo como una mesetita más linda, pero si ahí se sube bien, hola. Sí, atrás a mi derecha, ¿no hablando? Si querés ahora frenamos y caminamos. Igual cuando bajás tenemos que bajar en diagonal hacia tu derecha.